El próximo martes se celebra el Día del Amor y la Amistad dedicado a San Valentín, una celebración universal que en esencia tiene que ver con la calidad de la comunicación entre los seres humanos. La irrupción de las nuevas tecnologías está cambiando la forma en cómo nos relacionamos y muchas veces tiende a fomentar formas de comunicación impersonales, pero hay otra cara de la moneda. Néstor Arce conversó con parejas que se conocieron a través de Facebook y Twitter y nos cuenta la historia del amor en la era de las redes sociales. Las cartas han sido reemplazadas por los mensajes directos, las visitas a casa por una videollamada, la tecnología ha cambiado las reglas del juego del amor. Norman García y Doris Espinosa se conocieron por primera vez a través de Twitter. Él fue el primero en darle seguir a su cuenta. Yo tuiteaba desde 2008 más o menos, él era uno de mis seguidores, yo también lo seguía, pero nunca habíamos interactuado hasta las reuniones de Twicnic, que fue donde nos conocimos. Tampoco hubo clic, no nos caímos muy bien, que digamos, pero según las cosas que yo estaba tuiteando, él ni me daba retuit, ni tampoco contestaba, pero me mandaba mensajes privados. Y era como, ¿qué estás poniendo? O sea, primero era como un reclamo, ¿no? No le gustaba la forma que yo tuiteaba. La seguí por un foro normal, porque miraba que era alguien que tuiteaba y teníamos muchos amigos en común, ahí en Twitter, y se armaban conversaciones, entonces por eso era que la seguía, no era porque pensaba. Luego de su primer encuentro fuera de línea, Norman y Doris continuaron su conversación en Messenger. Pasamos de los mensajes privados a Messenger, era como una chateadera inmediata desde el trabajo. Y luego eran los mensajitos por el celular, que por cierto, me los gastaban, pero en un día. Y era como aquella intensidad, ¿no? Estar chateando, chateando. Luego nos vimos por una cuestión casi de reto, y entonces ahí pasó. Pero lo más cómico es que nosotros no tuvimos un noviazgo así normal como el de todas las personas que se visitan, salen y esto. Nosotros de una vez nos fuimos a vivir juntos y luego... Bueno, salimos unos meses, un mes. ¿Qué sé yo, al cine? A comer jamoncito. Lo que hicimos fue preparar la boda, ¿me entendés? Y a los tres meses ya teníamos la boda para diciembre. Sin la barrera de la realidad física, el cortejo virtual puede conducir rápidamente a un nivel de intimidad muy intenso. Fíjate que yo no me sentí rara. Para mí era como que nos conocíamos desde siempre, aunque no nos conocíamos, porque la verdad es que uno empieza a conocerse mientras convive. Pero no, no fue raro y no estuvimos asustados. Estábamos bien contentos, fíjate, planificando la boda, planificando cómo íbamos a vivir y todo lo demás. Inmediatamente empezamos a buscar una casa y a cotizar en lugares y todo lo demás. Entonces, creo que teníamos una idea bien fija de lo que queríamos, a pesar de que era todo prematuro. Las cosas se fueron dando y eso fue lo más bonito, porque fíjate que yo nunca había pensado que me iba a casar para empezar. Era de las personas que decían, no, yo estoy bien así, me encanta mi soltería y todo lo demás. Pero que en un mes decidas, ok, me caso, es algo bien fuerte. Y también lo que conlleva, porque el matrimonio es una cosa bien fuerte. Los mensajes pueden ser virtuales, pero la relación es real. Para el psicólogo Alberto Sánchez, el paradigma de comunicación evoluciona con las nuevas tecnologías. El carteo o todo el tema del cortejo, por ejemplo, en persona, que ahora se puede hacer de una forma incorpórea, de alguna forma, genera o puede generar que tengas menos timidez, que pueda ser más rápida la comunicación. También el tema de la frecuencia y la constancia, la posibilidad de generar una comunicación casi imposible de parar, digamos, durante periodos largos de tiempo, cosa que antes de las telecomunicaciones tenías que estar llegando a ver a la persona o si acaso una llamada telefónica que de repente era más cara. Las redes han abierto la posibilidad de una comunicación mucho más frecuente, mucho más fluida y de repente con menos temor, lo que puede generar que se acelere, que es lo que hemos visto, ¿no? El tiempo en que una relación que tal vez hubiera durado mucho más tiempo para poder desarrollarse en redes puede ser mucho más rápido. Daniela conoció a Jorge en Facebook. Apenas tenían algunos amigos en común. Después de varios rechazos, ella aceptó su amistad por su persistencia. Haber aceptado en el Facebook a mi novio ha sido la mejor decisión de mi vida. Todo inició, ¿verdad?, porque él es primo de... era primo de un exnovio de mi prima. Resulta, ¿verdad?, que empezamos, ¿verdad?, el contacto vía Facebook, pero yo siempre le eliminaba las solicitudes de amistad, porque lo miraba... no lo miraba como mi prospecto, pues como decimos nosotros. Entonces, después de cinco intentos, ¿verdad?, he decidido aceptar la solicitud y me encuentro con él en una fiesta en Poneloia, en León, porque soy de León, y los primos en ese tiempo son de León también, su familia es de León. Entonces, todo empezó, ¿verdad?, bailamos toda la noche y luego comenzamos a interactuar siempre en esta plataforma en Facebook, invitándome a salir y luego así. Luego, después de un mes, de nueve meses, él decidió ya dejar de usar esta plataforma vía WhatsApp, vía teléfono. Bueno, entonces, ya después de un año, ¿verdad?, iniciamos la relación. Ya son seis años y ya viene un bebé en camino después de esa relación. Pero fue súper bonito y fue una experiencia bastante única, porque generalmente yo tenía temor, yo decía, no sé quién es, pero empecé a ver sus amigos en común, empecé a ver qué tanto sabía él, porque Facebook muchas veces no nos da la información que necesitábamos, únicamente lo pone en privado, entonces me daba cierto temor a aceptarlo, pero luego ya después de que empecé a indagar, entonces me di cuenta que sí era una persona de fiar, luego decidí aceptarlo y así iniciamos. Las plataformas digitales definen a sus usuarios en categorías, identificando gustos y disgustos. Así, se facilita el contacto con personas afines. Ahora, en teoría, en las redes se generan guetos, guetos que pueden ser tanto positivos como negativos, ¿no? Gente que se encuentran y por afinidad y también por reconocimiento mutuo, porque tienen amistades comunes que hace más fácil poder visualizar esta afinidad y esta comunidad que puedo tener yo con esta persona, ¿no? Esa podría ser la parte positiva, puede ser un poco más fácil encontrar a alguien afín a mis ideas, que si sos otaku, que si te gusta anime, que si te gusta tal tipo de película o música, o inclusive ideales políticos o religiosos, ¿no? La parte que podría ser el negativo de este asunto es que si es más rápida la vinculación, ¿qué tanto nos estamos engañando en cuanto realmente conozco a esta persona y puedo saber si va a funcionar o no una relación más de largo plazo? No es que antes tuviéramos garantías, pero de alguna manera puede ser que antes tuviéramos más encuentros personales, más posibilidad de tener información de la cual carezco yo en redes. El tema del lenguaje corporal, por ejemplo, saber cuándo me están mintiendo, qué tanto me cuentan la verdad sobre su historia. El rápido matrimonio de Doris y Norman despertó la suspicacia de familiares y amigos. Fíjate que hubo de todo. Mi hermano, por ejemplo, decía, te estás muriendo o él tiene alguna enfermedad que es terminal o no sé por qué, ¿qué les pasa? O están embarazados, estás embarazada o eso es lo más normal cuando una persona se casa muy rápido, ¿no? Y luego descubrimos que sí, que nuestros amigos también pensaban que nosotros estábamos embarazados porque a los días yo publiqué algo así como, ay, van a ser dos y entonces lo sabíamos, pero no, pues nada que ver. Acuérdate que yo pertenezco, yo me muevo en el mundo tecnológico, entonces la mayoría de mis amigos son informáticos, entonces ellos, muchos de ellos participaban en ese momento en Twitter, entonces más bien era como que, con la Dorian Lex. En serio, pero ¿de dónde? Si ustedes ni se conocían, solo se seguían en Twitter y ya, y eso, entonces más bien todo el mundo asustado porque ella era como, tenía una forma de ser como algo diferente a la mía o la gente la miraba como, mis amigos pues la miraban como una muchacha más formal, más esto, más lo otro, y pues yo no era nada formal, bastante informal y ya, entonces era como que medio raro. La gente simplemente no está acostumbrada a las relaciones virtuales. Hay que vivirlas para entender que pueden ser tan intensas como un romance convencional. Al inicio, mi mamá siempre como generalmente las madres sentía temor porque decía que solo en Facebook tener a un amigo agregado y que te invite a salir y que te enamore por Facebook es como de tener cierto cuidado, pero ya después ya, después de nueve meses que empezamos la relación seria, ya como que se le quitó el temor. Decidí jugármela y sí, realmente fue la mejor decisión que pude hacer. Es la única persona que he aceptado en este sentido, así, de la nada. El internet puede ser útil para encontrar pareja, pero al igual que el mundo real, debes tener cuidado. Una persona que busque una relación a través de las redes sociales, desde mi perspectiva y de mi experiencia también, como una persona que encontró una pareja a través de las redes sociales, me parece que tienes que ser cuidadosa. Igual cuando conoces a una persona en vivo, digamos, físico, tienes ciertas precauciones, no le das toda tu información desde el primer momento. Entonces, me parece que hay que cuidar un poco, ver el perfil de la persona a la que estás conociendo, si tienes fotos reales, o si solo son fotos de, qué sé yo, de muñequitos, de artistas, etc. Verificar que la persona existe de una u otra manera. Nuestra experiencia ha sido satisfactoria, nuestra experiencia ha sido buena, podría decir que sí, que funciona, pero también sé de casos de este tipo de relaciones en línea que no funcionan y al contrario, más bien llevan a otro tipo de dificultades. Hay mucha gente detrás de las computadoras que está nada más al acecho, especialmente con los más jóvenes. No todas las amistades virtuales se convierten en una relación amorosa. Para Doris y Norman, su unión fue un feliz accidente. Lo hemos platicado varias veces y era como que a los meses nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y nos dimos cuenta que ya estábamos bastante involucrados, pero al inicio toda la relación, la plática, no fue en pensar, en buscar una relación formal. Lo agregué como un contacto más, no me gustaba del todo. Lo siento, mi amor, no me gustaba del todo. Y hasta después fue verdad que empecé a ver la parte emocional, qué me ofrecía él en la parte sentimental. Y a veces, una bonita amistad puede convertirse en una pareja feliz. Este día de San Valentín, el amor puede estar a un clic de distancia.